yo sé que dios no va con eso y porque yo sea lesbiana no significa que yo no le crea a dios dios viene por lo sano por lo malo por lo bueno y por todo el mundo mayormente por lo que están perdidos y que su hombre nunca le bajan ahora no haga daño póngase para lo suyo enfóquese no se desespera y usted verá todo lo que viene pila de bienes pila de placeres pila de mujeres llévense de mí se lo dice una tipa que no tenía nada que lo que era una ranita que no a veces ni tenían de dormir mírenme hoy en día antes estoy aquí entendí de mi gente sean bienvenido una vez más a este su canal y de tv juventud para lo que ya pertenecen a este canal y para los que se acercan nuevamente también si usted que por primera vez está viendo este canal en estos momentos considera de que este canal merece más suscriptores no tarden en suscribirse activar la campanita y dejar su opinión en la cajita de comentarios y darle like a lo que van a ver a continuación hoy nos encontramos con la gringa la gringa un personaje damos un paneo camarógrafo que yo sé que la gringa ha conquistado muchos corazones a nivel de las redes sociales por como ya se expresa por su dinámica y realmente aquí le hemos dado el apoyo a ella siempre lo que este canal porque no miramos la persona por como son entienden tratado todos somos iguales y no debemos juzgar ni minimizar la persona tú elegiste lo que fue tu preferencia sexual así vive así eres feliz y así te está superando lo que me alegra bastante verte superándote de esa manera verdad yo sé que hay muchas personas que te juzgan y te critican y hablan mal de ti pero tú sabes que en este canal siempre se te ha apoyado como tú estás estamos bien mi gente gracias por por la oportunidad y en verdad mi gente le pido una disculpa porque dure mucho sin sin tener el aire pero estamos aquí en verdad si hay pila gente que que joden a uno y vaina pero en verdad uno no le para porque que de 10 hay 100 que te aman entonces dime tú uno lo que tiene que ser feliz está tranquilo la gringa bacana de este lado sí yo sé que sí porque ya los comentarios de la entrevista que te he hecho anteriormente siempre comentan eso sí se ve feo una mujer queriéndose un hombre me imagino que tú todos los días eres víctima de ese tipo de ese tipo de crítica verdad en verdad antes unos años unos años atrás pero ya no porque ya ya yo soy un tran ya yo no soy de que una lesbiana ni nada de eso sino yo soy un tránsito a mí no se mueven los senos a mí no se mueve nada tú me entiendes ya ya mira yo tu mueve un hombre un hombre que que hombre me va enamorado algo ya hasta las mujeres me dicen ahora creen que te sometiste tú ya lo que una cirugía y eso que vemos que no se te ven tus pechos y en verdad son bueno bueno o sea o sea un buen 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 brasil buen tú sabes vaina heavy ejercicio tú hace muchos ejercicios también y nada tampoco yo nunca fui de tener muchos senos para pagar ninguno ya tú está enfocado verdad tú te ha enfocado ya disminuir lo que lo que te hace ver es femenina exacto mira por ahí me sale una verruguita y a veces toma la dejo que eche pelo para el creerme más hombre todavía jajaja no ha vuelto mi gente y esa la vuelta venga yo sé que hay personas que están viendo este entrevista en este momento que no nunca hubiesen hubiesen tenido la oportunidad de ver y quisieran saber tu edad que edad tú tienes yo en verdad en verdad ustedes quieren saber real real tenemos 28 años 28 mal contado yo sé que es algo que está de maya porque siempre que tenemos la oportunidad de entrevistar mujeres como tú así dicen que nacieron con su preferencia sexual o sea que no diga que la cola cogieron después de un equitiempo o después de 10 años eso verdad tú naciste con eso también desde los siete años yo me amarraba la toalla como los hombres se la amarran y me quedaba disque sin poloche y con la toalla amarrada y que que yo sea un hombre y tenía mi novia de los siete años duré tenía siete años dura con ella siete años me viene dejando de ella a los 14 ya cuando ya tenía teta tú sabes vaina le gustó un tigre y medio banda pero en verdad desde ahí yo rompí con mis mujeres y eso lo mío y yo no soy de mentira porque hay un trozo de maricona de mentira lo mío no yo prefiero mira yo siempre tengo vaina cara trato de enfocar más por lo caro sabe para qué para si un día me veo arrollado como soy un tigre y sé que los tigres tienen que josear para poder tener lo de ellos yo agarro empeño cualquier vaina hago cualquier cualquier juidero cojo prestado lo que sea pero no no me deshonro gringa te costó trabajo en algún momento tener que poner a tu madre que te acepte de la forma que tú dijiste ser bueno mi mamá siempre supo quien yo era ella a veces se quería hacer la loca pero ella sabía y en mi cuaderno ella se ponía a leer que que yo tenía escrito y yo tenía al obvio curu al obvio que se yo quien al obvio que se yo cuando tú sabes cosas de niños y en verdad ella sabía porque ella me decía que tú quieres hoy te voy a comprar una chancletica un contigo no mami compramos unos tenis yo no yo no sé no me gusta eso de chancleta tú sabes y ella se la llevaba el que primero se dio cuenta que me gustaban las mujeres fue mi hermano porque yo tuve la confianza con ellos es loco vamos bebé hoy día tú sabes aló entonces qué te digo mi familia me aceptó como yo soy porque al final a lo primero yo querían ponerme como que yo me casara tuviera tuviera hijos tuviera vaina de mi casa yo soy la única que no tiene hijos tenemos somos siete hijos y yo soy la única que no tiene hijos y si llegó a tener un hijo algún día como le dijo a ustedes la primera entrevista que no mentira una examinación estoy tratando de luchar por mi papel estoy tratando de salir adelante con mi extranjera como la tengo que de idea no miente mi gente cuando de idea le dice algo y así que haya pasado que no le hemos podido tirar la luz pero eso de verdad pasó yo estoy mejor mírame mucho mejor vale yo no tenía ni teléfono tú te recuerdas cuando tú cuando tú me empecé a grabar yo no tenía ni teléfono yo era una ratona de un alcatel o un huawei que varias veces te pusimos tus recarguitos y tu vaina hoy tiene dos iphone cada uno de 20 20 20 mil pesos para que tú te claro eso es sólo como se ha logrado todo eso el yo brindándole respeto y cariño esa mujer porque ya se lo merece mira hay mucha diferencia de edad de verdad porque tenemos diferencia de edad pero lo que yo no me voy a imaginar que eso es esa vaina de tener esa diferencia de edad no no iba a afectar yo pensaba y en verdad nunca afectó porque la mujer mía me hace sentir súper especial una me da todo lo que quiero me compro todo lo que quiero y lo que menos me imaginé señores que miren una mujer de edad a mí me la saca mejor que muchísimas mujeres joven bonita hecha y de todo en verdad con mi extranjera yo estoy todo llévate de mí me saca lo mío y eso lo que importa por ahí vamos que se influye mucho en tu relación actualmente porque hay personas que tienen conocimiento de que tú tenías una mujer que era hecha y joven verdad aunque se dice que por lo normal por lo normal verdad entre una pareja no existe lo que le da la edad no existe en de amor no existe edad pero ya que tú te encontras involucrada con una mujer hecha quizá de tu misma edad y eso te ha costado trabajo adaptarte ahora a tu pareja actual que una señora ya yo lo pensé yo pensé yo dije mierda voy a estar con ella tú sabes por una visa un futuro una vaina pero cuando ella y yo no encontramos en el aeropuerto ella 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 hermosa loco ella tiene un oye me ella especial yo con yuvel que no me quejo yo me va bien en verdad me trata bacanísimo me da cariño me dice papito me compra todo lo que quiero y cuando estamos cotados me hacen el amor riquísimo y eso es bacano en verdad ni heidi que estaba operada que era hecho y de todo me lo hacía como me lo hace ella y te digo la verdad yo puedo llegar a ser famoso me puede llamar quien me llame puedo firmar con quien firme y en verdad yo nunca voy a dejar mi vieja porque aunque la gente le diga vieja para mí ella no es vieja para mí ella es la mujer que dios me mandó para yo vivir toda mi vida tú me entiendes gringa hay amor real que ya sólo permite que tú tenga esa pareja por allá amor monetario verdad y amor financiero tu amor es real o financiero bueno te voy a decir mi amor empezó monetario pero con el transcurso del tiempo los años mi amor se ha vuelto real porque yo hago pila lo que era yo soy lo comparativo ahora me meto yo digo pum o arranca para bávaro arrancó para bávaro por otro día por ahí bebiendo dao al día antes no se sabe qué me pasa entonces cuando me pasan bobo en la calle que la llamo a ella a pesar de lo que yo le hice ya me dice una vez si mi amor vete busca tanto no lo puedo hacer me chancea loco eso vale oro me entiende hay una mezcla de amor real y monetario verdad es bacano así es mucho mejor llévense de mí exacto yo lo que tengo que aprovechar el monetario para yo está bien y demostrarle que mi amor en un futuro es real porque cuando yo tengo ahora me invito puede ser yo lo puedo demostrar lo que lo que yo quiera pero en el futuro cuando yo tengo dinero y que tú sabes quién tú quieres de verdad porque tú tienes a quien tú quieras el que tiene dinero tiene quien quiera brega ella se nos ha ocultado a nosotros ella bastante porque le prometimos al público hace seis meses la entrevista donde le van a mostrar a ella cuando iba a que la república dominicana cosa de que ella me contactó y me dijo desde no voy a poder porque tú sabes que tengo familia y eso te ha presentado ella por teléfono a su familiar a sus hijos porque ya tiene hijos si ella tiene una hija es claro yo tengo el número de su hija tengo el número de su hermano tengo el número de su sobrina lo conozco a todo incluso a su mamá la conocí primero que a ella ella me mandó el primer iphone 11 me lo mandó con su mamá a la santa rosa en la capital y ahí conocí su mamá su padrastro y dos o tres en tema para deprimen para de cosas pero en verdad ella me ha mezclado en su familia y hasta carolina su perro la conozco ya se puede decir que la relación de usted de aceptar entre su familia es real hermanito cuando de esta dijo que mangue una americana fue real lo que pasa es que las cosas a veces no salen como uno se le imagina pero es real manito y si es mentira mira yo nunca la vida iba a tener para tener una buena así en los pies muestra más que ven esa otra de obtener una vaina así en mi cuello obtener una vaina sirve el botón o está así en mí en mi vida yo nunca me lo imaginé yo no lo iba a poder hacer porque en verdad si conseguía 10 mil ahora mi mito debía 6 ya tú sabes pero con ella ella me paga todo tengo todo y todo y todo es mentira gringa tener brillo que mucha gente que están confundidos en eso ahora muchos jóvenes que dicen que con una cadenita tienen su vida relacionada y que ya tan limpio y porque también vestido tan limpio que tan limpia te sientes tú actualmente bueno yo te voy a decir yo me siento mucho mejor porque antes no vamos a poner usado ya desodorante resona ahora yo uso de pre y tú sabes perfume que yo nunca pude comprar un perfume original ahora lo tengo originales de diferencia de diferentes marcas tú me entiendes yo me siento bien por mira físicamente yo me siento limpia pero a veces por emocionalmente me siento mal tú sabes porque ella está allá afuera yo estoy aquí y en verdad a veces ella se discuta conmigo por cosas que yo no hago porque gente inventan calumnias le hablan a ella entonces yo a veces me siento mal por dentro yo mismo porque yo quisiera demostrarle a ella que de verdad mi amor es de verdad es real sí yo necesito y de todo pero ella me gusta y yo me siento bien con ella manito mira ya yo estoy alto debe hecha operar sin cintura de culas yo he tenido de todo tipo de mujeres ya me quiero quedar con esa mujer porque en verdad le voy a hacer su tiempo para yo ver si en un futuro puedo lograr algo pero yo me siento limpia físicamente pero emocional a veces me siento mal por eso que te dije sí porque viene la desesperanza y esas cosas cuando la muerte a lejos viene la desesperanza dentro ella me bloquee algo fuerte no me entiendes gringa cómo vive tú cómo está tu estatus social está en un apartamentico bacán y eso ya así ya tengo un apartamento todo lo sé está bacanísimo tengo fotos ahí si quieres te enseño tengo un motor que está pago y de todo mi mujer me paga la casa o incluso ayer era 15 ella me mandó los cuartos y yo no le he pagado tengo que bajar hoy a pagar la pago que yo matamos aquí en bárbaro señores y nada saco de ropa tengo como 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 30 pares de tenis yo no me tenía un solo par de tenis se los juro señores no le estoy hablando mierda porque esto no de mentira yo lo que quiero que el que me vea no se desesperen y tengan fe crean en dios que cuando menos tú te lo esperas la vida te cambia toda la vuelta en una esquina y ya tú eres rico y tú no lo sabes entonces hay gente que se desesperan hasta se quitan la vida hacen cosas que no tienen que hacer la darle tiempo al tiempo y tú verás wow fuerte como se le transformó la vida a la gringa y yo sé que lo que tú dijiste ahí tiene mucho valor ante la sociedad porque hay jóvenes que quizá eligen el camino que tú elegiste y se cohibe en verdad así para así perseguir un futuro o lograr obtener algo verdad porque mira mira te voy a decir yo nunca pensé que yo iba a tener talento yo nunca pensé que yo iba hasta aquí en una cámara hablándole a miles de personas nunca me lo imaginé eso es lo que te quiero dejar dicho que a veces unos uno está desesperado y vaina pero tú no sabes lo que yo te tiene en el camino en la vida tú me entiendes por eso dios dice no te desesperes y espera que se haga mi voluntad tú me entiendes y así y bastante creyente en dios y es algo que el camino que él eligió supuestamente o escuchado en la biblia por ahí de que dios no perdona eso que qué opinas tú sobre eso y que qué comunicación tiene tú con dios en el momento de orar ahora vamos a hablar de eso yo sé que dios no va con eso y porque yo sea lesbiana no significa que yo no le crea a dios dios viene por los sanos por lo malo por lo bueno y por todo el mundo mayormente por lo que están perdidos y quiénes son los que están perdidos lo que están en droga lo que están lo que son asesinos lo que están presos lo que están mal tú me entiendes pero yo por lo menos yo sé que yo siento esto por la por mujeres no lo siento por hombre pues yo le digo todos los días cuando me voy a contar dios dios por favor ayúdame encontré un hombre que de verdad me guste que yo lo quiera que me haga sentir bien porque en verdad en un futuro yo quiero tener mi hijo yo quiero quitarme vuelvo y se lo digo señores yo quiero ser de dios yo quiero convertirme esto que yo estoy viviendo como una esclavitud que en verdad no es mía porque como te digo yo hubiera preferido otra vida si yo hubiese tenido la oportunidad yo hubiera preferido otra vida porque sé que todo un pecado manito así como ustedes me ven yo llevo una cruz día tras día en mi vida me entiende pero eso son cosas que esa batalla me tocó a mí a todas las que sientan lo mismo que yo pero yo no soy ni la última ni la primera ahora te si te voy a decir mi fe por dios no me la quita ni mujeres ni nadie y yo le pido todos los días a dios cuando me voy a contar que me perdonen por ser lesbiana wow palabra contundente mano si gringa hey por hasta la mente te cambió verdad la psicología y todo sí háblame de esa cadenita gringa que es lo que es esa cadenita señores mírenme me la voy a quitar cuando termine la entrevista esa cadena me la regaló la vieja me la trajo de ella eso es peligroso señores pero cuesta unos pesos verdad es reales ya yo el empeñado como dos veces por ahí el imán ahora que no tiene el imán para probar que ahora no quisiera que tampoco te me aborden por ahí con el fin de atracarte mira lo mejor de probar a que des sospecha porque tú sabes que la calle está demasiado peligrosa y ahora me meto no se puede confiar en nadie y la gente anda atrás de nosotros así como no ven que no ven en las redes creen que es así fácil y si mozo no de un día para otro que uno se lo que uno lo hace yo rogué un año entero para esa mujer me compré esa cadena me sacrificé pila de veces deseo de beberme una cerveza beberme un romo hasta fumar un cigarrillo comerme una comida buena para que ella me pudiera comprar esa cadena no pedirle wow gringa una pregunta sumamente importante dijiste ahorita que tiene hermana y tú eres la única que no tiene eso no te ha causado depresión a ti no te ha sentido depresivo en algún momento ver ver tu sobrinito y eso y que tú sabes que tú eres una fémina que también debe tenerlo por lo legal en promena mi mamá sube estado diciendo cuando será que que me que mi primi o sea como su hijo preferida va a tener su barba va a tener hijo cuando ya va a ver un hijo mío o algo tú sabes que yo sé que son puño indirecta para mí y yo le contesto más me mire por otro lado porque en verdad como te digo yo quisiera tener un hijo yo me muero por tener un hijo en verdad soy súper bueno con los niños mira con decirte que fui niñero de heidi y le cuidaba a sus hijos y son locos conmigo todavía ellos y yo estamos dejados los niños me llaman gringa como tú estás gringa esto gringa los otros porque yo siempre he querido tener un hijo alguien que se parezca a mí tú sabes dejar una huella pero si no lo puedo hacer con una examinación dios sabrá manito pero llévate de mí mi proceso lo tiene dios en sus manos yo sé que yo no voy a morir así de que les viana ni nada de eso yo sé que yo voy a encontrar un hombre que me va a tratar rico dulce suave y que me va a sacar eso y adentro porque dicen que es un demonio y ese hombre dios me lo tiene por ahí ese profeta para sacarme de esta vida llévate de mí real real gringa tiene planes tiene planes de viajar tuya bueno mira el caso de que la vieja la mujer mía no pudimos mostrarla ustedes fue por eso por habla tanto eso se está en planes pero ya será sorpresa tú me entiendes porque me puse a hablar un saco de baba y se me dañaron un saco de proyectos en esta vuelta señores sigan siguiendo a de y de juventud a la gringa bacana y esperen a ver qué pasa ahora si le digo no se desesperen que usted no sabe lo que pueden tener lo que dios le puede dar gringa te ha tocado janguear ya en el bajo mundo en los bodegones en boca yuma con tu jeva cuando viene de fuera te ha tocado janguear con ella yo la traje para acá para ver a ella dormimos en un hotel y de todos muchachos ya andamos en un onda acordada al diantre con mi mujer ahí ella es maneja durísimo ella es una gantel ella es una tiguerona viste tú sabes que hay mujeres que se pueden poner celosas también si tú la traes para capo bávaro y que el querer abordar y a ella al verla como es calle de la gringa señores que así como ustedes me ven así y que di que di que di que un angelito y que que esto es que hermanito no te equivoques que cuando se trata de pelear yo peleo con quien sea y las mujeres que yo tengo saben que mira si tú eres por un polvo tú eres por un polvo te lo digo pero si tú eres para amor para mí también te lo digo pero si tú no eres nada tú no puedes joderme mi vida a mí porque yo misma te dé barato por eso se lo digo a la mujer mía yo se lo digo que mujer te ha frenado alguna vez cuando ella está con su cho y su celo y su vaina que tiene que mandarme y está de haciendo películas yo le digo óyeme no hay no hay mujer que te haya dicho a ti que te escribir un mensaje que la gringa me enamoró con la gringa esto no manita porque que no se atreve un poco yo la desbarato lo que me la cama marito será que es mi vida es mi reina de isi como ya sabe que yo le digo yo becky yo te amo yo quiero estar contigo yo te espero el sábado ya lo dije públicamente si tú no viene el sábado ya tú sabes pero ahora ahora ya va a tener que presentarse aquí en cámara aunque le tengamos que poner un pasamontañas obvio obvio pero antes de que de terminar la entrevista vamos a hacer una llamadita para que ella no diga que sí que ella va a entrar ella ella va a hacer una entrevista con nosotros ella me dijo que quiere casarse conmigo y que quiere que sea tu cámara que yo no caso dale vamos a llamar a la llave que lo coge gringa la cadena cuánto costó de ida por favor de ida vamos a preguntarle a ella a ver que ella coja la llave y ese reloj que lo que un rol eso no de nada mami estamos en vivo mi amor doy en vivo en day de juventud dígamele algo ese público a ellos que la vamos a presentar aquí en cámara di algo al público mi amor no te están viendo solo di si lo que tú y yo me alegro mucho que tú estés grabando y eso pero así está bien este deje el plato de nosotros déjalo para después mami oye yo este entrevista te la dediqué a ti mi amor yo te amo y yo también te amo te adoro y te perdono todas las cosas que me ha hecho y el aporo le ha hecho muchas cosas a la gringa usted espérate no se merece es un amor real que usted siente por la gringa yo quiero que usted aquí en cámara nos diga si va a estar disponible para presentarle en cámara cuando usted venga aquí a rd el sábado según me dice la gringa ahora yo quiero que tú se le diga al público de day day y al público mío tú vienes el sábado sí el sábado yo voy si dios quiere si no me enfermo y yo te prometo delante nuestro público y que arranco para boca yuma de que se termine esta entrevista pero tengo que quitarme la cadena porque tú sabes hable mucho aquí en la entrevista ahora tienen una problemática según tú estás hablando con ella y por qué tú estás aquí en bávaro verdad tenemos unos pequeños pleitos porque yo estoy aquí en bávaro tú sabes si gringa vamos a dejarlo ahí yo el que le esperamos para presentar en cámara gringa tus redes sociales para que la gente te siga en tito me pueden seguir como la gringa bacana en facebook la gringa bacana en instagram la gringa bacana y a la gringa bacana en cuenta la gente de juventud la vuelta papá dios seguimos trabajando gringa de todo lo que tú has logrado y de lo limpia que te encuentras y de los bien monetarias y físicamente que te encuentras a quien tú tienes que agradecerle a tres personas primeramente a dios segundamente a de y de juventud y terceramente yo ver que mi gente cuando se quiere se puede no te mire para así perseguir tu futuro y buscar el bien para tu vida verdad tú eres un ejemplo de superación y que no es tan normal tu vida verdad porque tú eres una persona que tiene otra preferencia de sexo y así te así y así te ha superado dámelo un mensajito a esos jóvenes que están viendo esta entrevista en estos momentos que quieren superarse y a veces se cohiben de perseguir sus sueños ok detrás de cámara tú sabes quién yo soy desde porque tú estás claro de todo lo que yo he dejado aquí en bávaro e incluso yo me fui de bávaro porque la vida que yo llevaba en bávaro era tan rápida que ya por más que yo quisiera estar tranquila para la gente yo siempre estaba haciendo algo tú me entiendes entonces yo me mudé por mi pueblo otra vez estoy con mi mujer y no tranquilo tú me entiendes pero lo que te quiero deja dicho es verdad uno no se puede desesperar ni nada de eso y hay que cambiar hay que ser diferente porque si hay 100 gente malo y aparecen 50 o 70 bueno ya le ganamos a todos esos que son malos y el mundo es mejor y pues está mejor manito de verdad la vuelta de dios seguimos trabajando